En el marco del día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, se realizó una caminata denominada la Alfombra Roja Guatemala, donde personas de diferentes comunidades demandaron que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos. Además, exigieron políticas y programas a favor de las mujeres. Otra de las peticiones fue el cese de la violencia sexual y la penalización de los embarazos en menores de edad. La caminata se inició en el obelisco, pasó por la avenida Reforma hasta llegar al Parque Central en la Zona 1. Estamos acá para demandar que se reconozcan los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos, que se reconozcan que las mujeres tenemos derechos humanos y que por lo tanto se deben de cumplir una serie de políticas, leyes, programas a favor de las mujeres. Ahí tenemos varias demandas, las demandas van en relación a que se cumplan los derechos de las mujeres, que cese la violencia sexual, que se reconozca efectivamente que es un delito los embarazos en niños de 9 a 14 años, que se cumplan esas políticas realmente para disminuir los embarazos no deseados, no solo en niños, sino que todas las mujeres y que se reconozca sobre todo que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos. En la medida que se vaya reconociendo estos derechos, realmente podríamos hablar de ciudadanía plena. Bayron Adolfo Palacio Pérez, de 25 años de edad, fue asesinado en la Zona 6. Su cadáver fue localizado esta mañana en la Calzada José Milla y 23 Calle Final. Según el reporte de los bomberos voluntarios, tenía heridas de arma blanca y estaba semidesnudo. Conocidos de la víctima que llegaron a la escena del crimen comentaron que era comerciante, vendía juguetes y útiles escolares a los estudiantes que asisten a la escuela del sector. En el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos solicitó a la Comisión de Finanzas del Congreso que implemente un mecanismo para convocar a la sociedad civil y así poder conocer el presupuesto general de la nación para el próximo periodo fiscal. Las organizaciones ven con preocupación que el gasto social sigue siendo postergado, pues representan según ellos un 4.1% del PIB para el 2014. Debiésemos de estar asignándole al Ministerio un presupuesto por arriba de los 15 mil millones. Estamos hablando de un incremento al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que debiese de incrementarse más allá del 1% del PIB que hoy se le asigna. Ante la falta de transparencia de la propuesta del Ejecutivo, solicitan a la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso de la República que implementen un mecanismo para abrir convocatorias y audiencias públicas que permitan a los sectores de la sociedad plantear sugerencias al presupuesto general de la nación para el próximo año. El presidente Otto Pérez indicó que la próxima semana se reunirá con los jefes de bloque y lograr un consenso para la aprobación de su propuesta. Más adelante se estaría hablando del otro préstamo que no tiene todavía dictamen favorable pero que sí es necesario, ya les expliqué a ellos por cuál es la necesidad y quiénes se van a ver afectados, que al final es todo el pueblo de Guatemala si no se aprueban, y de hablar también del presupuesto para el otro año. Lo que yo les puedo decir es que han manifestado con conciencia de que realmente es necesario entrar a conocer esta agenda mínima. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y José Orellana. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEM, realizó un estudio sobre la importancia de invertir en las personas para lograr un mejor desarrollo humano. Veamos. Iniciaron con los análisis económicos, luego con política pública en el área social, educación, salud, vivienda y pobreza. Luego tomaron el tema de seguridad y los análisis institucionales legales. Antes se decía que la inversión en capital era una de las formas de desarrollo de los países, lo que hoy día ha cambiado. Los economistas han encontrado que también es la inversión en las personas, la inversión en las leyes y los marcos, en las sociedades y en las relaciones, las que también dan el crecimiento y el bienestar a las sociedades. CIEM hizo un análisis de los últimos 30 años donde destaca que se sigue haciendo más de lo mismo. No hay méritos en el gobierno, ni buenos servicios públicos, no se tiene seguridad para más inversión. Es que cada gobierno lleva unas propuestas, no se respeta el mérito, especialmente los funcionarios en los servicios, los maestros, los salubristas, los policías, debieran de estar en el Estado por mérito y debiéramos de tener a los mejores guatemaltecos sirviendo al país. Según Aceña, la ley de contrataciones no está al ritmo del signo 21. El único avance es la educación con la ampliación en la cobertura, por lo que debe existir una mezcla de iniciativas con diferentes instituciones. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y María José Sánchez. Como parte de las actividades del presidente Oto Pérez en su viaje a la Asamblea de la ONU, el mandatario atendió el Foro Mundial de Negocios en su tercera edición en México, así como reuniones bilaterales para promover iniciativas contra la violencia regional. Esta propuesta sugiere reducir la tasa de homicidios en América Latina, considerada la región más violenta a nivel mundial. Tuve oportunidad de estar reunido con el señor Soros, una reunión privada que tuve con él para darle seguimiento a varios temas. Por ejemplo, una iniciativa que él quiere poner no solo aquí en Guatemala, sino a nivel de toda Latinoamérica es un esfuerzo con recursos y esto es importante para ver cómo se logran bajar los homicidios, la tasa de homicidios en toda América Latina. El presidente también atendió un foro en el que participó la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, así como la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se aprobó por 14 países y solo hubo una abstención que fue la Federación de los Estados de Rusia, pero los otros 14 países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobamos el convenio para reducir el uso, producción y exportación y poner más controles sobre las armas ligeras. Finalmente anunció que el próximo Foro Mundial de Negocios en 2014 se llevará a cabo en este país. Por una Guatemala en Paz, Astrid Blanc y Héctor Xutuc. Publicidad y a continuación. Gobierno celebra el Día del Niño en el Parque La Democracia. Además, conozca la historia de Nelson Pérez, un pequeño que lucha por su vida y que necesita la ayuda de los guatemaltecos.